Me llamo a un canal de... ...a vida tiene su radio... ...la experiencia es morada, no? Morada, si... ...morada con bordado dorado O sea, hay unas letras ahí que tú ves... ...acércate bien... ...no, ninguna No hay pedrillo. Y justamente estamos con Monseñor Héctor Eduardo Veracolona, que va a dar inicio a que el Señor de Luren pueda salir a su atrio y rendir este homenaje a nuestro Santo Patrono, el Señor de Luren. Lo mismo acompaña el Padre Adalberto Dávila Panta. Justamente ellos serán los encargados de iniciar este ceremonial en honor a nuestro Santo Patrono, el Señor de Luren. ¡Gracias! 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 Estamos en directo de nuestro Santo Patrono de Luren. ¡Gracias! ¡Gracias! Quiero saludar a los padres caminitas, a los hijos de los susanos, a los cristianos, a los cristianistas, a las religiosas, a los miembros de la hermandad de Lula, y a todos ustedes queridísimos y queridísimas, hermanos y hermanas, en Cristo nuestro Señor y en María nuestra Madre. Hace unos instantes acabamos de vivir el momento de la pasión del Señor, y Jesucristo todavía está en agonía. El Señor de Lulén es el Cristo que está agonizando, que está luchando por cumplir hasta el último momento la voluntad del Padre. Hemos recordado que en la cruz, Él hace una proclamación de la paternidad de Dios. Empieza diciendo, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Y termina, casi antes de expirar, Padre, en mis manos encomiendo mi espíritu. Nos ha enseñado con generosidad a tratar a Dios como Padre. Jesucristo ha vivido con intensidad los tres últimos años de su vida, realizando la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre era evangelizar. Adoctrinó a sus discípulos, adoctrinó a los apóstoles, les enseñó que su vida había sido una vida de trabajo, de oración y de obediencia. Pero sobre todo, los discípulos pudieron percibir que su vida era una vida de oración. Y en un determinado momento le dice, Señor, enséñanos ahora. Y Él contesta, cuando rece, diga nacido. Padre, Padre, Padre nuestro. Efectivamente, ahí enseñó la oración dominical, pero dijo algo novedoso. Algo que la gente no estaba acostumbrada a escuchar. Hasta ese momento Dios era, ya ve, el Señor de los ejércitos, el Todopoderoso. Y sin embargo Él nos anima a tratarle como Padre. Decir que Dios es nuestro Padre en circunstancias normales debe ser muy fácil. Pero decir que Dios es nuestro Padre cuando se está en la cruz, con un clavo en la mano derecha, con un clavo en la mano izquierda, con otro clavo entre los pies, y faltándole la respiración y la soledad y el abandono y la dejadez y la tristeza, no es tan fácil decir que Dios es nuestro Padre. Y sin embargo el ejemplo tan bonito nos da Jesús y nos lo va a dar en todo este recorrido.